3 de abril se cumplen 52 años del descubrimiento de la necrópolis de remedios con motivo de unos trabajos que se estaban realizando en la ermita de este punto colmenareño para hablarnos de la importancia de esa necrópolis como fuese descubrimiento que hay en esos restos. Bueno, pues vamos a charlar unos minutos con Fernando Colmenarejo, con nuestro arqueólogo de cabecera, yo puedo decir, de toda la zona norte, que está ya al otro lado de esta conversación. Fernando Colmenarejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sonia. Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Nada, muchas gracias a ti por charlar acerca de ese descubrimiento que se van a cumplir 52 años. ¿De qué? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad es que es una efemérides para festejar y desde luego para agradecer, para agradecer a una persona como fue la entonces cura párroco don Juan Sánchez Díaz, quien se preocupó del descubrimiento y se preocupó de conservar parte de esos restos para que hoy podamos disfrutarlo. Una necrópolis muy importante porque es una necrópolis de hace 1.300 años, de época visigoda, que nos explica muy bien el ritual funerario de aquella comunidad cristiana. ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Se estaban preparando para hacer unas obras de remodelación de la ermita o algo así? Cuéntame. La hermandad de Remedios ha cometido ya una obra muy importante y muy significativa para transformar lo que era la antigua ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que era muy pequeña, y la verdad es que transformarla en lo que hoy estamos viendo, un templo bastante significativo y muy singular, con una combinación arquitectónica muy interesante donde emplea el ladrillo. Era precisamente el Jueves Santo, porque entonces, en el año 69, entonces se trabajaba el Jueves Santo. Y este hombre estaba tranquilamente, don Juan Sánchez, en su despacho parroquial comiendo, cuando unos obreros llegaron y le preguntaron, don Juan, ¿qué hacemos con los huesos que han aparecido? Claro, don Juan lo primero que pensó, como me llegó a confesar en cierta ocasión, es que pensaba que se trataba de algún enterramiento de la Guerra Civil Española. Entonces, claro, cuando se acercó a la ermita y comprobó que aquello era algo más que un resto, porque también aparecían vasijas, sepulcros y demás, entendió rápidamente que aquello podía ser algo muy singular. Y lo primero que hizo fue retirar las máquinas e intentar hacer un croquis y recuperar todo el material que aparecía allí. Entonces, gracias a él se conservan cuatro jarritas funerarias, y un primer dato de cómo fue el descubrimiento, porque el hombre publicó una hoja parroquial todos los entresijos de dicho descubrimiento. ¿Esas vasijas, esos restos, se pueden ver hoy en día? Pues afortunadamente sí. Como digo don Juan, como se preocupó de recoger estos restos y pidió permiso a Bellas Artes para que pudiera conservarlos, bueno, pues la verdad es que hoy día hay un museo parroquial y ahí están las cuatro vasijas que se recuperaron. También es cierto que el hombre hizo un croquis y también apareció una moneda y un anillo, pero tanto el croquis como la moneda y el anillo han desaparecido. En cualquier caso, la importancia de don Juan para mí es muy emblemática y es digno de elogio en la medida que se preocupó porque se pudieran conservar estos restos y desde luego poder visualizarlos. Pidió dinero para ver si se podía hacer un nuevo solado, de tal manera que el visitante, además del tema de la fe, pues pudiera disfrutar con el patrimonio arqueológico histórico, de la manera que pudiera verse estos sepulcros. Uno de ellos es uno de los más significativos de la península ibérica porque es un ejemplo de la reutilización del espacio funerario al tratarse de un sepulcro de un adulto y sobre el interior de ese sepulcro ahí está el de un niño, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicieron una... intentaron que se viera, pero bueno, luego se ha reducido, se condensa y hoy día, pues la verdad es que no se puede ver. Y como digo, es una pena porque don Juan se preocupó mucho y verdaderamente es un caso original en la península. Porque además sería muy interesante que se pudiese ver, porque ha sido de los primeros yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid, ¿no? Junto a Patones y Siete Iglesias. Efectivamente, dices bien, porque en el año 2003 la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Patrimonio, puso en marcha su red de yacimientos visitables y tuvimos la fortuna y el honor, naturalmente, y la necrópolis de Remedios, junto con la necrópolis medieval de Siete Iglesias y el yacimiento garpetano romano de Castro de la Oliva en Patones, pues fueran los tres yacimientos que se inauguraron en el año 2003 y se puso en marcha con estos yacimientos, como bien has dicho, las redes de yacimientos visitables. Por lo tanto, para los colmenareños y colmenareñas, en particular, es un motivo de orgullo, ¿no?, el haber entrado en esa red, que además luego se completó con los dos yacimientos de Navalvillar, de tal manera que podemos disfrutar hoy día del mundo de los muertos y del mundo de los vivos, tanto una arquitectura como la otra es muy interesante para entender lo que pasó aquí hace 1.300 años. Fernando, porque creo que hubo un redescubrimiento ya por los años finales de los 90, ¿no?, también haciendo obras, que suele ser como aparecen este tipo de restos y de vestigios. Sí, tuvimos mucha suerte, Sonia, porque la verdad es que en octubre del año 99, de 1999, se estaban cometiendo unas obras para hacer un camino directo desde la carretera hasta la ermita, el nuevo camino, y, claro, las máquinas levantaron unas rosas. Una de ellas es muy interesante porque tiene un dibujo, tiene un grabado que todavía no se ha descifrado muy bien, el sentido del grabado. No sabemos si puede ser un árbol de la vida, es algo interesante. Y, claro, a partir de ahí, a partir de ahí, la hermandad de Remedios se mostró muy interesada, a partir de la hermana mayor, Mariana de Andrés, y empezamos a hacer tres campañas de excavación. Y, bueno, la verdad es que ha sido verdaderamente extraordinario el resultado porque hemos podido entender no solamente el tema de la arquitectura funeraria y los rituales que se practicaron durante la época visibola, sino que, además, tuvimos la fortuna en una de las campañas de entender que allí, en ese cerro, a mil metros de altitud, también se asentó hace unos 4.000 años otra comunidad, en la época del megalitismo. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que Remedios es un hito muy importante porque se conjugan las dos cosas, ¿no? Se conjugan el patrimonio arqueológico, histórico y, por supuesto, el tema de la fea, ¿no? Fernando, como los cumpleaños sirven para pedir deseos, pues como va a hacer 52 años del descubrimiento de esta necrópolis de Colmenar Viejo, como arqueólogo, si pudieses pedir un deseo para este emplazamiento, así que, ¿qué pedirías? Bueno, yo creo que es un emplazamiento muy significativo, no solamente para los comenareños, para los comenareños, sino para los madrioleños, madrioleños en singular, vamos, en general, ¿no? Y yo lo que pediría sería un poco comprensión con el patrimonio arqueológico, comprensión para entender los restos, para respetarse, y, bueno, pues un poco poner mejor en valor este yacimiento porque es muy singular para Colmenar Viejo y para la Comunidad de Madrid. 52 años, su cumpleaños este 3 de abril, así que, bueno, hemos querido recordar ese momento del descubrimiento de la necrópolis, que mucho se hable de los yacimientos, ¿no? Hablaba Fernando Colmenarejo de la importancia de yacimientos arqueológicos en Colmenar y queríamos hoy hablar de este en concreto, de esa necrópolis en Remedios y conocer algún que otro detallito que, como siempre, nos trae Fernando Colmenarejo, es un placer, como cada vez que podemos charlar con él acerca de la riqueza histórica y arqueológica de nuestra zona. Así que, Fernando, que no pase tanto tiempo que enseguida hablamos de cualquier otra cosa. Si hablar contigo de cualquier cosa es interesante. Difundir el patrimonio es lo más importante, es decir, que lo haga yo, que lo haga otra persona y, desde luego, a los medios de comunicación y, ya sabes, Sonia, a vosotros, pues os estoy muy agradecido que la gente valore a través de las ondas el gran legado que tenemos la fortuna de tener. Muchísimas gracias por la difusión. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, Fernando. Un abrazo. Gracias. Gracias.